Bienvenidos a un nuevo video de Lewis Sports, en el video de hoy vamos a hablar de la actualidad de la MLB, así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado. Vamos a comenzar hablando de los Yankees de Nueva York, tenemos una actualización de uno de sus mejores relevos, el señor Tommy Kangley. De acuerdo a una información del periodista Max Goldman de New York Advanced Media, mencionó que equipo de los Yankees dieron a conocer que no van a contar con su relevista Tommy Kangley para el opening day 2024 de este equipo. De acuerdo a la información se debe a complicaciones en el proceso de rehabilitación. De acuerdo con el informe, Tommy Kangley se encuentra en una fase detrás de su construcción esta primavera y no estaría disponible para el opening day, esto como resultado de la inflamación que finalizó con su campaña en el 2023, esto lo mencionó el señor Aaron Boone. Aaron Boone mencionó que este hombre está sosteniendo sesiones de bullpen y que podría empezar a lanzar juegos a finales de este mes, del mes de marzo. Tommy Kangley vio acción, 42 juegos, tuvo una efectividad de 2.66 con una victoria y dos salvamentos. Terminó siendo al inicio de la campaña, cuando inició la campaña en el 2023, era uno de los relevistas más efectivos en el béisbol de las grandes ligas, no tanto de la división ni de la liga americana sino en general en las grandes ligas y terminó con una efectividad muy buena de 2.66. Tommy Kangley siempre me ha parecido un muy buen relevo, el problema son las lesiones que tiene constantemente. Tenemos una actualización de Sonny Gray, el día de ayer les comentaba que Sonny Gray al parecer tenía un problema, salió ya la actualización porque Sonny Gray había dicho no quiero hablar de eso hasta que me den más información los médicos, lo que mencionó MLB Trade Rumors y también el señor John Moselag, el presidente de operaciones de béisbol de este equipo, es que efectivamente Sonny Gray tiene una cepa en el isquiotibial derecho, hay que recordar que en 2022 tuvo una lesión en el isquiotibial, por lo cual se perdió un mes con el equipo de los Twins de Minnesota, dice el señor John Moselag que lo más seguro es que Sonny Gray no esté listo o va a estar complicadísimo para que pueda estar listo para el opening day 2024 de los Cardenales de San Luis, no lo descarta pero es muy muy difícil que se recupere para esa fecha, algo que si queremos ver el lado bueno de esto no es una lesión más grave, pudo haber sido peor, pero si queremos ver el lado pues malo de esto es que Sonny Gray no va a estar listo para el opening day, que al final se esperaba que él fuera el abridor de los Cardenales de San Luis para el opening day y también le preguntaron a John Moselag si con la lesión de Sonny Gray va a intentar firmar a Jordan Montgomery o a Blake Snell para terminar reemplazando a Sonny Gray que como les digo no se espera que sea mucho tiempo, pero lo que le preguntaron es si vas a buscar a un reemplazo, esto con información de Derek Gold de San Luis Potish Patch en donde dicen que no, que de momento equipo de los Cardenales no tienen ningún interés en tratar de firmar de regreso a Jordan Montgomery, que Montgomery no les gustaría volver a San Luis, pero también por lo de Blake Snell yo lo veo muy complicado porque acá ha salido una información de que este tipo está pidiendo 250 millones de dólares, si esa información se llega a confirmar es una bestialidad increíble, tiene ahorita Blake Snell y Montgomery según Scott Boras cuatro equipos que están negociando con él para la firma de estos dos peloteros, pero lo que dicen es que no, que San Luis no está interesado en ninguno de estos dos pitchers, obviamente se les hará muy caro a los Cardenales, ahorita tienen a Sonny Gray, tiene a Lance Lynn, Kyle Gibson, pero no, no, de momento no están interesados en ninguno de estos pitchers, tenemos un mexicano siendo de los 10 mejores prospectos de los Mets de Nueva York, esto con información del periodista Roberto Espinosa de Baseball Puro, el día de ayer informó que los Mets de Nueva York tienen un mexicano entre sus mejores prospectos, de acuerdo con información de MLB People Lane, Marco Vargas es el octavo mejor prospecto de los Mets de cara a la campaña 2024, y de hecho Marco Vargas lleva poco tiempo en los Mets, él llegó a la campaña anterior en el cambio que envió en relevista David Robertson a los Males de Miami, otro elemento que llegó para los Mets fue el catch Ronald Hernández, entonces fueron dos prospectos por David Robertson, uno de ellos el mexicano Marco Vargas, que está rankeado como el prospecto 8 en los Mets de Nueva York, y apenas tiene 18 años, ya veremos si en un futuro lo vemos debutar aquí, o si lo cambian en un cambio para adquirir algo ya sólido, él disputó 54 juegos en las circunstancias de las ligas menores, terminó bateando 275, dos home runs, 28 carreras impulsadas, pero es el prospecto número 8 de los Mets de Nueva York. Tenemos una actualización de Ronald Acuña Jr., hay muy pero muy buenas noticias para los fans de los bros de Atlanta, hace algunos días les comentaba que habían dicho el primer diagnóstico, que Ronald Acuña Jr. solamente tenía una irritación en los meniscos, pero el día lunes Acuña Jr. iba a viajar a Los Ángeles para ver al doctor que justamente lo operó en el 2021, el doctor Neil Atrachi, en donde pues ya viajó, se hizo los exámenes, lo examinó el doctor y terminó confirmando esta información, en donde dice este señor, el doctor, que sí, efectivamente, Ronald Acuña Jr. solamente tiene una irritación en los meniscos de la rodilla, por lo cual es muy probable de que esté listo para el opening day 2024 de los bros de Atlanta. Hay que recordar que cuando tú tienes una lesión fuerte en la rodilla, es normal que tengas recaídas, es normal que muchas veces tengas pues algunas molestias, es completamente normal. Mucha gente ha criticado a Acuña Jr. diciéndole que es un cristal y eso, pero no, primero hay que saber de lo que superó Acuña, de lo que sufrió Acuña y luego opinar, porque esta irritación en la rodilla es completamente normal. Entonces yo creo que no está bien y no es justo que se burlen de Acuña Jr. por una lesión que le pasó en el 2021. Una lesión que le puede pasar a cualquiera, o sea, no es que Acuña Jr. se le haya provocado porque sí, esto le puede pasar a cualquiera y es normal que cuando tienes lesiones en la rodilla, de repente como que decaigas, entonces no se burlen de Acuña, sean más buena onda con él. Esto es completamente normal, al final, como les digo, no es de gravedad. Y bueno, las lesiones no dejan tranquilo a los mearrojas de Boston. El día de hoy el señor Yepazam terminó dando una noticia pésima para los fans de Boston, un balde de agua helada para los fans de Boston. Mencionó el señor Yepazam a través de su cuenta de ex ante Twitter lo siguiente. Noticias brutales. Las imágenes iniciales mostraron que el abriador de Boston, Lucas Guiolito, probablemente tiene un ligamento cruzado anterior parcialmente desgarrado y una extensión en el flexor y podría perderse la campaña 2024. Al momento que estoy grabando el video todavía no es oficial de si se va a perder o no la campaña 2024, aunque varios reportes buenos que he leído dicen que lo más probable y hay un 99% de que esto sea así, de que Guiolito se tenga que someter a la segunda cirugía tomillón en su vida. Hay que recordar que, o no sé si ustedes sabían, pero la primera cirugía tomillón que se hizo Guiolito fue en el año 2012, cuando era prospecto de los nacionales de Washington. En dado caso de que se confirme esto, sería lo más seguro su segunda cirugía tomillón, una noticia pésima para Boston, una patada en la panza para Craig Breslow, para John Henry, para los fans, para la rotación. Guiolito firmó un contrato de dos años, 38.5 millones. Ahorita equipo de Boston van a tenerle que pagar entre Guiolito y Chris Hale 37 millones. Guiolito en el hospital y Chris Hale va a tirar en Bravos. O sea, imagínense esos 37 millones hoy por hoy en la nómina de Boston. Vendrían de maravilla, pero pues no, van a pagárselos a Guiolito y a Chris Hale. Y Guiolito tiene una opción para la próxima campaña de 19 millones, que seguramente la va a terminar ejerciendo. Tenemos una actualización de Justin Berlander. Recientemente informó el manager de los Astros de Houston, el señor Joe Espada, que Justin Berlander estará en la lista de lesionados para comenzar la temporada. Esto lo mencionó Joe Espada. Berlander no ha tenido ningún contratiempo en la lesión, pero que necesita más tiempo para la preparación. Berlander realizó una sesión de bullpen de 60 lanzamientos el domingo pasado como parte de su proceso de preparación, pero tal parece que la edad, que es algo completamente normal, le está pasando factura. Dice Berlander que sí, su cuerpo ya no responde que cuando tenía 25, que obviamente esto es por la edad y nada más, que es completamente normal y natural. También Berlander dice que él va poco a poco, que tampoco quiere apresurarse porque sabe que podría llegar una lesión más fuerte. Tenemos una noticia pésima de equipo de los Rays de Tampa. Recientemente con información de Mark Toppin ha mencionado que el lanzador de los Rays, Shane Bass, sufrió un contratiempo en su recuperación de la cirugía a Tomillon, que se le practicó el año pasado. Un pelotero que debutó, se vieron cosas buenas, llegó la Tomillon y todo se derrumbó, como dice la canción. El derecho sufrió una lesión oblicua mientras levantaba pesas, lo que retrasará su programa de rehabilitación por lo menos una semana rumbo a la compañía 2024. Este pelotero estaba cerca de recibir al alta médica para estar en una sesión de bateo en vivo durante la pretemporada, pero esta lesión obligará a retrasar la sesión y extenderá su proceso de recuperación. Shane Bass, que equipo de los Rays esperan que él y su otro lanzador, que ahorita se me acaba de ir al nombre, que creo que también se lesionó, se esperan que sea el 1 y 2 en la rotación de Tampa. Tenemos una actualización de Blaise Snell. Recientemente mencionó MLB Trade Rumors, que equipo de los Phillies de Filadelfia, a pesar de darle ya la extensión de contrato a Sad Wheeler, siguen interesados en Blaise Snell, aunque ellos quieren firmarlo en un contrato cortito, un contrato de 3 años, que es lo que ha estado firmando los clientes de Scott Boras, pero recientemente salió una actualización que todavía no está confirmada, pero aquí la tiro, en donde dicen que Blaise Snell está pidiendo un contrato de más de 250 millones, en donde se le garanticen 250 millones. Si esto llegara a ser cierto, a mí me parece un disparate enorme. Blaise Snell no vale 250 millones, pero bueno, él está pidiendo eso según es lo que dicen. Y dicen que los Yankees gigantes, Filadelfia y los Angels están hoy por hoy interesados en él. Ya para cerrar el video de hoy y apuntar en mi salvamento número 5000, hay que hablar de Corbin Barnes. Recientemente este hombre habló con Kerry Rosenthal sobre la extensión o el mercado de agencia libre. Esto es lo que mencionó Corbin Barnes. He escuchado de muchos muchachos que el proceso no es divertido. Quiero hacerlo una vez, conseguir un acuerdo lo más largo posible y obtener la seguridad que todos buscan. Hablando del proceso de agencia libre, no el proceso de los Orioles, sino el proceso de la agencia libre, de negociar, de que... Y todo eso. Lo que está pasando con Montgomery y Blaise Snell, que no es nada divertido, pues dice el señor Corbin Barnes, que ha escuchado de muchos muchachos, que el proceso no es divertido. Ha sido una temporada baja a normalmente lenta, pero mi enfoque es lo que tengo que hacer aquí durante los próximos 7 meses para llegar a ese punto. A mi modo de ver, si salgo y me ocupo de los negocios como lo he hecho en estos últimos 3-4 años, eso se va a solucionar solo. Se espera que Corbin Barnes sea, en dado caso de que haya agencia libre, de los mejores abridores disponibles, junto con Wilco Buehler, Rocky Sasaki, el señor Matt Fried, Shane Bieber, por supuesto. Obviamente esa agencia libre va a estar muy buena. Hemos perdido abridores, que es el caso de Seth Wheeler, que renovó con Filadelfia, y el caso también de Tyler Glasnow, que renovó con los Dodgers. Ellos dos hubieran estado en agencia libre, pero de momento tenemos a Barnes, tenemos a Fried, tenemos a Sasaki, tenemos también a Shane Bieber, y eso es lo que mencionó Corbin Barnes, él va por un contrato largo, así que ya se la saben los equipos, antes de que busquen darle un contrato de 3 años. Lo más seguro es que Corbin Barnes pacte en un contrato, yo creo que de 6 años, creo que es factible. Además este tipo es de los mejores brazos, yo sí se lo daría sin ningún problema. Y algo que me gusta de Corbin Barnes, es que no se lesiona, a diferencia de muchos pitchers. Y bueno, es todo por hoy, ya sabes, suscríbete, deja tu like, y hasta pronto.